¡Muy buenos días! Comenzamos este viernes el programa hablando del robo de catalizadores. Es una de las denuncias que ya semanas atrás se venía hablando por parte de la Policía Nacional aquí en nuestra ciudad. Finalmente han detenido a uno de los presuntos autores, Infraganti, en la zona de Palos Blancos. Vamos a hablar sobre este asunto con la Policía Nacional de Jerez para que nos cuente un poco cómo ha sido todo este dispositivo y sobre todo cuál es el motivo por el cual también ahora se está robando este tipo de piezas de los vehículos. Nos iremos hasta Guadalcacín porque Madre Coraje ha inaugurado una nueva tienda de segunda mano en esta pedanía jerezana, en la sede de sus instalaciones, en las que además la han abierto, la han inaugurado con moda flamenca, para así también acentuar para la próxima semana del 7 al 14 de mayo las personas puedan encontrar allí un traje de flamenca para lucir en la feria. Haremos balance después de 15 días de Love Festival. Saben ustedes que la Guardia de Alángel acoge este ciclo coincidiendo con los 15 días del Festival de Jerez, así que vamos a hablar con su gerente para que nos cuente un poco cuál es el balance que realiza tras finalizar esta nueva edición de Love Festival. Y en las instalaciones del Ateneo de Jerez el pasado martes se inauguraba una nueva exposición y en este caso su protagonista es Nadia Consolani, la mujer de Fernando Quiñones. Nuestro compañero Juan Antonio Tengo ha tenido la oportunidad de hablar con su hija, quien ha sido la persona que ha explicado y ha inaugurado esta muestra que se puede visitar durante todo este mes de marzo en las instalaciones del Ateneo. Y en la jornada de ayer en la Diputación Provincial de Cádiz se presentó la edición, la primera edición de Cádiz, bien me sabes, es la primera feria gastronómica que se va a celebrar en la provincia de Cádiz y va a tener lugar aquí en Jerez del 17 al 20 de marzo en las instalaciones de IFE. Acabamos a ofrecerles detalles de esta presentación, aunque a lo largo de la semana que viene profundizaremos más en detalle sobre esta feria que va a tener lugar en nuestro municipio. Por cierto, que también les ofreceremos esa entrevista a Tatiana, es una ciudadana ucraniana asentada aquí en nuestra ciudad y nos va a explicar también cómo está poniendo su granito de arena para ayudar a su pueblo, al pueblo ucraniano, tras la invasión de Rusia. Por lo demás, vamos a entrar ya en materia, vamos a hacer balance, vamos a saludar a esta hora de la mañana a María González, gerente de la Guardia del Ángel. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ana. Bueno, ya has reposado después de prácticamente cinco días desde que haya finalizado esta nueva edición de Love Festival y cuál es el balance que haces. Positivo. Positivo. Ya eso es bueno, ya eso es de valorar, que después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de una programación que vamos a recordar a continuación, finalmente todo ya ha terminado con ese balance positivo. Pues sí, la verdad, y comentaba antes con los compañeros, no sé si después de cinco días, como tú dices, ya parece que tu cabeza y tu cuerpo empiezan casi a volver a la normalidad. Hay un mensaje, hay un recuerdo, hay algo que se queda en mi cabeza y en mi retina y es esas muestras de agradecimiento de muchísimos, muchísimos aficionados y aficionadas que nos visitan y no solo de fuera, sino también de la provincia y de Andalucía, que cada vez son más los que visitan y comparten toda la programación de Love Festival, pues esas muestras de agradecimiento como, no sé, esa chispa que hace falta para que todo continúe, que esto no pare, que a pesar de lo mal que lo han pasado, sobre todo el sector de los tablaos flamencos, los artistas y la cultura en general, pues que sigamos programando, que sigamos luchando para que el flamenco y esta programación que durante 11 años la Guardia del Ángel lleva a cabo continúe, la verdad es que, bueno, es una inyección de moral, de felicidad y de orgullo de poder sacar adelante cada año este festival. Has comentado que, bueno, ese agradecimiento por parte del público de Jerez, de la provincia y también de otros puntos de Andalucía, ¿has notado también presencia internacional? Bueno, sí, no, mucho menos este año, lo que sí, muchísimos franceses, muchísimos ciudadanos franceses, son los que creo que por la cercanía, por la facilidad de viajar en coche, en tren, no tomar aviones y sí se ha echado muchísimo falta, pues todo Asia, Japón sobre todo y América, Estados Unidos, América Latina, creo que un 40% del festival forma parte de estos aficionados, se ha notado. Vamos a hacer un recuento, ¿no?, de todas las actuaciones, al menos en cuanto a cifras, cuántos espectáculos ha congregado la Guardia del Ángel en este festival y también las diferentes disciplinas en el sentido de artistas jerezanos consagrados, artistas de fuera, jóvenes talentos, las escuelas, que también es una de las bases, ¿no?, que forman parte de la programación de los festival. Pues sí, bueno, respecto a las escuelas, decirte que también es algo que nos llena de orgullo, ¿no?, dentro de nuestra programación, porque cada vez son más las escuelas de fuera de Jerez que quieren participar en el off festival, ¿no?, este año hemos tenido escuelas de Málaga, de Sevilla, de San Fernando, de Cádiz y, por supuesto, las de siempre nuestras escuelas de niños y niñas de Jerez, ¿no?, que para mí, y no me canso de repetirlo, me emociona tanto o más ver a esos grandes artistas consagrados, ¿no?, como este año Tía Juana del Pipa, ¿no?, que es una de las clásicas ya dentro de nuestra programación, o a niños, ¿no?, de nuestros barrios, pues, bailando y cantando en nuestro escenario. Es emocionante y creo que es una labor que, bueno, que todos debemos cuidar. Además, yo estoy recordando también la presentación, ¿no?, de lo que va a ser el nuevo disco de Tomasito, Agustisimísimo, que estuvo aquí con nosotros presentando precisamente esa actuación que tuvo y que iba a tener en el off festival, ¿cómo fue? Pues sí, bueno, la verdad, Agustisimísimo, todo el mundo, era una imagen de la que todos ya queríamos volver a ver, ¿no?, pues eso, la sala llena, la gente disfrutando de un concierto casi, casi normal y Tomasito, que, bueno, para mí ha sido un regalo. Yo llevaba muchos años hablando con Lele, ¿no?, que por favor que hablase con Tomás, que queríamos que formara parte, ¿no?, de nuestra programación porque creo que, bueno, pues le da valor, ¿no?, y suma, por supuesto. Y ya te digo, fue un regalo tener a Tomás y después descubrirlo personalmente, ¿no?, después de muchos años porque él lleva fuera de Jerez, pues prácticamente toda la vida y volver a encontrarnos, a compartir, pues, una cervecita, charlar y para mí me parece un tío estupendo, una grandísima persona, además de, bueno, de lo artista que es, que todos lo sabemos. Y, bueno, pues eso, el tener a Tomás o tener a otros grandes, ¿no?, como tú decías, el propio Juan Parra, ¿no?, creo que el último día del festival fue un día grandísimo porque, bueno, tuvimos a nuestra escuela de María José Franco, ¿no?, que coincidió ese último día. Tuvimos también a jóvenes valores como Salomé Ramírez, ¿no?, que es otra de las grandes bailadoras que van a configurar el panorama internacional, seguro, en unos años. Tuvimos a Juan Parra. Sí, al que se le ha dedicado este año el festival porque cada año se le dedica a un artista y en esta ocasión ha sido a la figura de Juan Parra. Así es, después tuvimos a la Fabi, que, bueno, es una artista ya consagrada, que hizo las deliciosas del público y que lo abarrotó también esa noche con su cante y a muchos gitanos. Un flamenco, Sion, un flamenco de Jerez con un sello. Creo que, bueno, no sé, después lo pensaba, ¿no?, digo, no podía haber hecho una programación para el último día más completa, ¿sabe?, donde estaba... Sí, muy variada para todos los estilos que engloba lo que es el flamenco. Y, bueno, lo de Juan fue impresionante, la verdad. También el público abarró toda la sala, entregadísimo con el maestro y, bueno, fue súper emotivo y emocionante porque él lo disfrutó. Creo que bailó más que nadie. Así te digo, hizo, bueno, unos bailes, además, diferentes, ¿no?, a los que estamos acostumbrados, de cañas, de, ¿no?, que suelen hacer en los espectáculos. Y, bueno, pues, no sé, con casi 80 años tenerlo en activo y tenerlo como ese personaje, ¿no?, de nuestro festival en esta decimoprimera edición ha sido un lujo. Mario, has comentado el agradecimiento por parte del público, ¿no?, que, bueno, pues, siempre es después de todos estos dos años y, bueno, y en general es siempre agradecer que haya una oferta cultural de estas características, de esta calidad aquí en nuestra ciudad. ¿Qué te han dicho los artistas? Porque hay que decir que, bueno, que el festival es otra de las iniciativas, bueno, que se celebra junto con el Festival de Jerez, pero que es cierto que de esto vive mucha gente, que existe en nuestra ciudad una industria cultural relacionada con el flamenco muy grande y que, bueno, la gente vive y come de esto, con lo cual siempre que haya una apuesta, en este caso, de iniciativa privada, es de agradecer, ¿no?, también por parte de los artistas. Pues sí, a ver, los artistas, al igual que, te digo, el público en general y de verdad eso nos da a mí y a todo mi equipo, ¿no?, que nos da una inyección de moral y de optimismo para emprender una nueva programación y una nueva etapa dentro de la Guardia del Ángel y seguir trabajando, pero los artistas, sin embargo, ellos, había un comentario que decían, tío, pero no sé, ¿cómo consigues salir adelante cada año? También como agradecimiento, ¿no?, y no se creen que lo hacemos solo. O sea, muchas veces dicen, tío, pues gracias que recibe ayuda, recibe... Y digo, mira, pues la verdad que este año hemos recibido ayuda de Fundación SGAE, ¿sabes?, ha sido la única, digamos, administración pública que, bueno, y desde aquí le damos las gracias, después de diez años, ¿no?, que vuelva a colaborar con nosotros. Y es gracias a ellos, gracias a los artistas, gracias, bueno, a vosotros que siempre nos ayudáis, difundís, a, bueno, a, por supuesto, al equipo humano que conforman la Guardia del Ángel en esta programación de LOF, pero es gracias a ellos. O sea, ellos, de una forma, querían agradecer y entendían el esfuerzo que hacíamos, pero no entendían cómo lo hacíamos solos, ¿no?, y, bueno, creo que quizás el hacerlo solo, el ser independiente... También te da más libertad. Exactamente. Es lo que nos da libertad para tener esa programación que, como tú bien dices, extraordinaria, que desde también muchos medios de comunicación, revistas especializadas, y hemos recibido, ¿no?, felicitándonos, porque es verdad que este año hemos tenido una programación, no voy a decir mejor que nunca, pero sí que intentamos de superarnos cada edición y, pues eso, con mucho cariño y con mucha libertad. Bueno, son 11 años, con lo cual ya en los festivales es una de las citas consagradas, más que consagradas dentro del calendario en el mes de febrero y marzo. Y ahora que comentas el tema de los medios de comunicación, ¿qué impacto también tiene en eso, en publicaciones especializadas, en prensa nacional e internacional, que también se da cita estos días aquí en Jerez? Pues mira, cada vez más, Ana. Sinceramente, bueno, me sorprendió este año, ¿no?, porque vino la redactora jefa y el fotógrafo de National Geographic para un reportaje que estaban haciendo sobre el flamenco y tal, y visitó precisamente el día de Tomasito y algún que otro día, pues nos visitaron para recoger imágenes y testimonios, ¿no?, de lo que allí estaba pasando. Y, bueno, escuchamos Mondo Sonoro, de flamenco, Zoco Flamenco, Guía Flama, muchísimas de las revistas especializadas que siempre, no después, sino incluso antes, pues demandan de nuestra programación y de saber. La verdad, ayer, precisamente, hicimos una entrevista para una revista japonesa y, no sé, la verdad es que no me lo creo, ¿no?, cuando recibo esas muestras de cariño y ese reconocimiento a tu trabajo, pues, no sé, me siento muy pequeñito, ¿no?, y muy, como digo, nuestro humilde escenario, ¿no?, y nuestra pequeña sala, pero me decía esta periodista japonesa que, bueno, que en Japón dice, a ti a lo mejor no te conocen mucho, dice, pero a la guarida del ángel te sorprendería la cantidad de gente que sigue tu programación y tus cosas. Y, bueno, es un regalo. Bueno, ese valor añadido que también aporta el tener iniciativas privadas de estas características que no solamente da una oferta cultural, sino también contribuye a la promoción artística del flamenco y cultural y turística de nuestra ciudad, ¿no?, que también forma parte de ese reclamo, ¿no?, igual que van a Liverpool a Cavern para ver el sitio donde nacen los Beatles, por ejemplo, pues existe la guarida aquí en Jerez como uno de los nichos del flamenco, sobre todo en la época del festival, de los festivales. Pues sí, mira, yo lo hablaba, además ya son muchas, sobre todo aficionadas, ¿no?, que vienen de todo el mundo cada año, llevan, pues, 15, 20 años viniendo y esa conversación la tenía precisamente con una de ellas, con COVID, de Suiza, y decía, tío, dais un servicio. O sea, nosotros venimos al festival, pero después debe haber un espacio donde los artistas, ¿no?, después de trabajar en el teatro o en la sala de compañía o en la propia guarida, pues se relajen, se tomen una cerveza, compartan con los aficionados, con familiares incluso, ¿no? He visto a, no sé, a Alfonso Loza, por ejemplo, el día que trabajó, pues después estuvieron allí con sus padres, compartiendo, bueno, pues ese gran día, ¿no?, y ese éxito, ¿no?, que habían obtenido en el teatro o en el espacio donde hubiesen trabajado y no lo había pensado nunca, pero bueno, es verdad, ¿no?, al final damos un servicio a los aficionados, a la sociedad, a los aficionados del flamenco, donde pueden compartir incluso los networking, ¿no?, que ahora están tan de moda, a crear esas sinergias de trabajo y de, no sé, y de lazos de amistad, no solo de trabajo. Sí, esos puntos, esos lugares de encuentro, ¿no?, que tenían los artistas con un público o con amigos en petit comité, en un sitio, pues, recogido, tranquilo, ¿no?, que una especie de café Gijón, ¿no? Sí, sí, además, mira, es curioso, nosotros habíamos programado cada noche, pues, bueno, con algunos artistas jerezanos, de hacer una especie de jam, flamenca, ¿no?, donde había, pues, un cantador y un guitarrista que casi espontáneamente, vamos a decirlo así, pues, se arrancaba y un poco, pues, amenizaba esas noches y creo que lo hemos hecho de 15 días, dos. El resto han sido los aficionados, los propios artistas, los propios, pues, jerezanos, ¿no?, que aquí en Jerez, como digo, creo que es donde más artistas hay por kilómetro cuadrado, pues, no sé, la propia ciudad mezclada con los aficionados, con los artistas, han sido los que han animado esas noches. Es curioso y es bonito, ¿no? Bueno, Mario, después de ya haber hecho la digestión de esta edición, ¿ya se está trabajando para la del año que viene? Pues, sí, la verdad es que sí. Cuando empieza a elaborarse el off, digo, ¡cuánto trabajo! Pero, te digo, cada año cuando terminamos, terminamos con un subidón de energía porque es verdad que allí se impregna, ¿no?, de todas las personas. Y este año, cada vez más. Te digo que cuando pienso en esta edición, lo que se me viene a la cabeza son las muestras de agradecimiento del público en general, de los artistas, de los medios, ¿no?, también muchos compañeros que nos dicen, tío, no dejen nunca de hacer esto, es necesario. Y, bueno, creo que nunca me lo voy a creer, ya me conoces, pero llegas a pensar que sí, que haces una buena labor con lo que estás haciendo. Bueno, estoy yo ahora recordando que me ha venido a la memoria no solamente la programación de espectáculos y de actuaciones, sino también esa parte expositiva que además da cabida y espacio a otras disciplinas artísticas que tienen mucho que ver también con el flamenco y que también se aprovechan las instalaciones de la guarida para que esas personas que acuden a Jerez con motivo del festival, que ya han marcado en el calendario una fecha fija para venir a Jerez, también puedan desarrollarse artísticamente en otras disciplinas, en otros formatos, que al fin y al cabo son un cumplimiento necesario, indispensable, para el desarrollo del flamenco y del propio festival. Sí, bueno, nosotros hacemos cursos con la Escuela de la Chiqui y también este año hemos tenido una exposición de flamencas ilustradas, bellísima, que bueno... Magnífica, estuvieron las protagonistas aquí con nosotros. Sí, Misa de la Calle y Susana Subirana y la verdad es que bueno, ellas han salido súper contentas porque al final, pues bueno, esto es un negocio, han vendido muchas láminas, la verdad es que las láminas eran preciosas, perdón, pero es que estoy un poquito constipado y muy contento, la verdad es que, como te digo, contento porque ha sido un éxito, un éxito de público dentro de lo que sabíamos que iba a haber y un éxito profesional de reconocimiento, te digo, tanto de vosotros, de los medios, de los aficionados y del público en general que ha pasado por allí, positivo, todo muy positivo. Bueno, pues ya esperando a la edición del año que viene, mientras tanto las actividades continúan en la Guardia del Ángel, además de ser sede de la peña flamenca LGTBI y feminista La Lola. Hay actuaciones y hay también una programación durante todo el año y este fin de semana ya nos quitamos la bata de cola, los tacones y la guitarra flamenca y nos metemos ya en otras disciplinas musicales porque aquí en Gereza hay gustos para todo. Pues sí, precisamente eso comentaba también con un compañero de los medios de Madrid, que decía, bueno, es un poco como el Café Berlín, ¿no? La Guardia del Ángel no es solo flamenco, coincidiendo con el Festival de Jerez, pues se engalana y digamos que tiene ese lugar importante dentro de nuestra cultura, pero después del resto del año pues programáis muchas cosas y es verdad. Y bueno, este año, si cabe, pues queremos dar un poquito más dentro de nuestra programación con unas actividades más flamencas, haremos de jueves a domingo, los jueves y domingos flamencos y dentro de viernes y sábado empezar a programar artistas más de corte, no sé, como Tomasito, ¿no? A lo mejor Kiko Veneno, Raymundo Amador, Remedios Amaya, Lin Cortés en ese, ¿no? Bueno, bueno, está bien. Sí, sí, está bien. Acaba de señalar nombres que, bueno, no están nada mal. Todos han pasado por la guarida del Ángel ya, ¿eh? O sea que no creo que sea difícil que vuelvan porque creo que se les trató bien y se les quiere. Pero sí, bueno, este fin de semana seguimos padeciendo el COVID. El viernes teníamos una presentación de un grupo de San Fernando, de Cádiz, patapalo, de pop rock y porque algunos de ellos ahora en el carnaval se han contagiado, pues hemos tenido que aplazar la programación del viernes y el sábado pues tenemos otro grupo también, Crazy Zombie, de pop rock. Continuamos con... Creo que, bueno, que también hace falta que la guarida del Ángel siga ofreciendo esa propuesta cultural, ¿no? Y musical que el flamenco es una pata muy importante dentro de la programación que Jerez debe ofrecer, pero también hay otras músicas y tú, bueno, has consumido algunas de ellas también en alguna ocasión en la guarida del Ángel que tienen su público y que, bueno, que también nos divierte. A ver, yo cuando me entrevistan dicen, bueno, ¿y tú cómo llegas al flamenco y tal? Y digo, bueno, pues yo cuando conocí a mi mujer, Anabel Rosado, ¿no? Hace 20 años que canta ahora, que su familia, pues su padre Juan Rosado, su tío para descanse, Domingo Rosado, socios fundadores de la Peña de la Bulería y gran flamencólogo, pues bueno, yo recuerdo que iba a los recitales con ella y me aburría, ¿no? Pero, y ahora a los que empiezan en el flamenco, pues también les digo, hay que, para amar las cosas, hay que conocerlas. Exacto. Y una vez que el flamenco, pues entró en mi vida, ya es mi vida. Bueno, Mario, pues enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Gracias por ese trabajo que has realizado, tanto tú como todo el equipo, con este festival y, bueno, pues si el balanza ha sido positivo para el año que viene, va a seguir siéndolo e incluso mucho más, mucho más positivo. Muchas gracias. Y además apuntaba lo de la Peña Feminista y el LGTBI y la Lola, que, bueno, ahora estamos en proceso de la nueva programación del año y ahí también vamos a dar que hablar porque, bueno, ya finalizamos con el primer congreso de flamenco diverso, que creo que fue todo un éxito, con Angelita Gómez, con artistas muy importantes que participaron en él y ya te adelanto que vamos a traer muchas buenas noticias. Bueno, pues nada, aquí estamos nosotros esperando para que nos las cuentes. Gracias siempre. Muchas gracias, Mario. A ti. Nos vamos a publicidad a la vuelta, vamos a ir contándoles, bueno, pues cómo podemos ayudar al pueblo ucraniano después de todo lo que está ocurriendo. Ya va la cifra de refugiados superando los 2.300.000, ya están llegando los primeros refugiados ucranianos a nuestra ciudad y sus compatriotas, esa comunidad ucraniana que vive en nuestra ciudad, sigue trabajando muy duro y de una forma muy activa para seguir ayudando a sus familiares cómo se encuentran allí. Nos vamos a publicidad, a la vuelta abordamos este asunto y otros más aquí en Jerez del Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!